Por ti, mi Dios, cantando hoy, la alegría de ser tu deseo, Señor. Hemos iniciado ahora el tiempo ordinario. Ordinario no porque sea barato, no es la excepción. El entender ordinario es común, normal. El tiempo normal, como celebramos los misterios de nuestro Señor. Y esos misterios inician con esa proclamación de Jesús, el reino de Dios. El anuncio de que todo lo que hace, lo hace bien. Acerquémonos a Jesús al comenzar este año. Ya estamos en el 10 de enero. Comencemos este año con Jesús. Volvamos a Él. Sepamos que Él todo lo hace bien y que Él puede sacar de nosotros lo que no sirva. Señor, te acompañe en este trajo de tiempo ordinario. Amén.